¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, si es que hay alguien ahí. Y bienvenidos a este webinar que la verdad es que pretendía ser terrorífico porque vamos a hablar de seguridad y ciberamenazas y esto da mucho miedito. Pero claro, siendo como es Halloween nos habíamos venido arriba como veis y ahora el miedo lo tengo yo a estar con estas pintas yo sola. Jorge y Gaby, por favor, salid de vuestro escondite y dad la cara. Por favor, no me dejéis aquí sola. Hombre, gracias. Dios mío. Hombre, muy bien, muy bien. Podéis hablar también. Podéis hablar. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de verdad que esto merece una explicación. Yo he dicho que queríamos dar miedito. Jorge Castañeda, ¿de qué película de miedo ha salido? Por favor. De la purga. De la purga. ¿Y tú, Gaby? ¿De qué tumba ha salido? Efectivamente. Yo persigo a los que están a punto de morir. Soy la muerte con mi guadaña. Bueno, creo que está bien traído para el tema que vamos a tratar hoy. De todas formas, para demostrar que no vamos así por la vida, yo quiero enseñar cómo sois vosotros en versión sin disfrazar. ¿Vale? ¿Para qué? No sé si mejorará o empeorará, pero bueno. Parecéis señores con algo más de credibilidad. Muy bien, muy bien, Jorge. Yo, exactamente, tampoco soy tan mala como parezco con nuestros puernos. De hecho, os propongo, exacto, que nos quitemos un poco los complementos. La guadaña la puedo mantener. Sí, todo el rato que quieras. Bueno, ya cuando acabe el webinar nos lo volvemos a poner todo, ¿vale? Es que si no, las personas que están aquí viéndonos no se van a concentrar. De todas formas, los que ya nos conocéis, que seguro que hay alguno por ahí que ya nos conoce, pues sabéis que en el fondo el vernos así tampoco es tan raro y nos ha extrañado. Pero bueno, para los nuevos y las nuevas, por estos lares, pues que sepáis que nosotros somos muy de pensar en colores y a veces unas cosas nos llevan a otras. Pero la esencia de nuestro pensar en colores está enfocada en la tecnología, básicamente. Así que tranquilidad, que si habéis llegado hasta aquí buscando referencias de seguridad para vuestras organizaciones, pues estáis en el lugar adecuado. Y, oye, vamos a empezar este recorrido arrancando con un informe que hace un par de semanas publicó Microsoft y que, bueno, vamos a compartiros enseguida por el chat. Y hablaba precisamente del estado del cibercrimen. Mis compañeros Jorge y Gaby han hecho los deberes, se lo han leído con mucho cariño. Y a mí me encantaría, compañeros, que nos hicierais un breve resumen de cómo está el tema de la seguridad y de los ciberataques en general. Y sobre todo que nos contéis, como dice en la presentación, cuál es el trending topic del terror y qué es hoy en día lo que más asusta a las organizaciones en este contexto de la ciberseguridad. Sí, la verdad, Laura, es que es un informe muy detallado. Os lo recomendamos. De hecho, ahora os vamos a pasar el enlace para que podáis todos acceder al mismo. Pero, bueno, por traeros algunas de las cifras que se comentan en el informe, pues hablan que el 80-90% de los ataques exitosos con ransomware que se están produciendo es con dispositivos no administrados, es decir, dispositivos que no tienen tecnologías tipo Intune que pueden ayudar a las organizaciones a prevenir. Hay un dato curioso y es que el 70% de las organizaciones que lo reciben tienen menos de 500 empleados. Es decir, no pensemos que los ataques siempre van contra las grandes empresas, sino que cualquier empresa, una pyme, un autónomo puede recibir un ataque. Así que hay que hacer los deberes antes. Han aumentado por dos los ataques operados por humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos pueden venir desde un correo que creemos que es de un compañero de trabajo o de un proveedor o de un cliente o incluso ese mismo compañero que ha sido la puerta de entrada. Los ciberdelincuentes van mejorando sus técnicas, van aumentando poco a poco, van aumentando la tecnología, ellos también van cambiando su estrategia y como tal pues tenemos que estar al día, ¿no? Y bueno, tal y como se indica en este informe. Otro tema muy importante es que, bueno, están aumentando las capacidades de computación, máquinas virtuales, la forma de atacar con suplantación de entidad, denegación de servicio distribuido, etcétera. Y bueno, poco a poco pues es lo que está pasando, ¿no? Se está contando en este informe. Seguro que tú, Jorge, también puedes aportar alguna conclusión a estas cifras que vemos por aquí. Sí, bueno, casi lo que estaba comentando, Gabriel, que es parte de, ¿no? Como ejemplo, dentro de los ataques exitosos de los equipos no administrados, por el tema de Ransuwa, son equipos de proveedores de externos que llegan o se conectan a la red Wi-Fi de la organización, ¿no? O de su cliente y, lastimosamente, están infectados, ¿no? Y comienzan a infectar a la organización, ¿no? Por, digamos, que la organización no ha tenido medidas de seguridad como un Wi-Fi aislado o escenarios así, ¿no? Igual vamos a estar viendo en las siguientes láminas un poco más de información de este lindo informe, ¿no? De horrores. Con todo esto que nos estáis contando, yo creo que sí que parece obvio que las empresas, mayoritariamente, al menos, sí que son conscientes de, pues, sus propias amenazas de seguridad. Pero a mí me gustaría que fuéramos un pasito más allá y quisiera que reflexionemos entre todos sobre si esto, esta consciencia que hay, implica también que son conscientes de las soluciones que tienen a su disposición. Esto es diferente, claro. ¿Vosotros creéis así o no tanto? Que sean conscientes de esta parte. Sí, sí. Muchas empresas, por estos tipos de escenarios, que igual vamos a ver un poco en la siguiente lámina cómo se está produciendo, ¿no? Cómo se está observando estos tipos de intentos, de ataques. Bueno, y los números hablan por sí mismos. Y la idea acá es justamente el prevenir, ¿no? Ya desde habilitando un MFA avanzado, aplicar a escenarios de cero trast, temas de decisión y respuesta avanzadas, ¿no? Que ahora le llamamos el XRDR, ¿no? Siempre mantener actualizados los equipos, administrar correctamente, aplicar las medidas correspondientes de seguridad, ¿no? A estos equipos, ya sea desde el Intum, aplicar tu inquisitación al disco, actualizaciones, ¿no? Que viene en este caso para no estar o no ser parte de este número de intentos y prevenir, ¿no? Más por ese lado. Sí, gracias. Y acá vemos más o menos cómo está, ¿no? Cómo está la figura, cuántos son los ataques exitosos, ¿no? Lo que justamente no han podido cubrir o realizar lo que hemos estado viendo en otro escenario, ¿no? Ya sea tema de doble factor de indicación que no han podido, no tienen o la clave es muy simple, ¿no? Y donde han podido ingresar, ¿no? Entonces la idea de esto es justamente tomar conciencia de, digamos, de cómo estamos en números, cuántos son los que han sido exitosos y la idea es justamente cortar ese número, ¿no? Esperemos que el informe del próximo año baje un montón, ¿no? En los porcentajes. Sí, es muy importante el compromiso empresarial sobre el correo electrónico. Es una puerta de entrada muy importante, tanto de fraude financiero, casi todos hemos recibido en alguna ocasión un correo supuestamente de nuestro banco, el cual nos está pidiendo claves. Como nos repiten continuamente, no tenemos que dar ningún tipo de información sobre nuestras claves ni nada de garantía personal. Y como ya comentábamos anteriormente, todo lo que supone el movimiento lateral interno dentro de una empresa, desde correos de algún manager pidiéndonos que hagamos alguna acción, se han hecho muy virales, ¿no? Pidiendo transferencias. Nosotros tenemos una técnica dentro de nuestra red social corporativa, como puede ser Viva Engage. Cada vez que recibimos un correo de este tipo, pues lo subimos, como diciendo, fijaros lo que nuestro CEO nos acaba de pedir que hagamos, ¿no? Esto es un poco el intercambio de inteligencia que genera esa resiliencia entre todos los empleados de la empresa, pues ayudándonos entre todo un poco para ir creciendo e ir aprendiendo a manejar este tipo de situaciones. También empieza a ser habitual, pues, por ejemplo, empezamos a utilizar muchos servicios en la nube. Entonces, por ejemplo, algo que puede ser muy habitual, como pueda ser un Forms, que podemos estar utilizándolo tanto empresarialmente como para quedar con los amigos a comernos una playa el domingo, algo que ya empieza a ser habitual, tenemos que verificar la fuente, tenemos que estar seguros de dónde viene esa información y eso que nos parece confiable, porque es algo que estamos acostumbrados a ver, no tiene por qué ser, ¿no? Tenemos que tener esa... Asegurarnos... Esa precaución, ¿no? Para poder darnos cuenta, porque cada vez las personas que están haciendo estos ciberataques van cambiando sus técnicas, van evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con ellos. Y sobre esta slide que habéis puesto aquí, de información sobre el phishing, ¿qué es lo que nos dice? Sí. Ahí como justo la evolución, ¿no? Como comentan ahí en el video, y acá vemos la figura, ¿no? Ahora evolucionaron los ataques, tenemos el tema de escenarios ahora de regresar en el medio, la evolución del tema de phishing, los ataques, y en este caso podría hacerles un correo que te haga llegar pediéndote un correo de contraseñas, un cierto tipo de información, donde te invita a que te logues a tu página de Office 365, de Office 365, suplantando todo ese branding, ¿no? A la hora de colocar tu contraseña, te lleva un doble factor de certificación, haces ese tipo de proceso, tú colocas tu código, ingresas, pero no ingresas a la página original, ¿no? Si no te redirecciona y te vuelve a pedir, ¿no? Entonces, hay este tipo de engaños, ahora hay engaños de código QR, entonces, este tipo de escenarios avanzados ha estado comenzando a crecer, ¿no? Y acá vemos cómo está la métrica y justamente poder avertir y también tener protección también del mismo, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Este tipo de escenarios, un ejemplo, la fatiga de doble factor de certificación, ¿no? Usualmente, por defecto, al inicio, hace 3, 4 años, teníamos el MFA, decía un mensaje de aprobación, aprobamos y listo, ¿no? Ahora también, esos tipos de ataques ha avanzado, tanto spam que te cae en medianoche, te pone, estás en un fin de semana, tú por error, apruebas y el atacante ya entró a tu cuenta, ¿no? Porque tú has dado permiso en el MFA, porque el atacante previamente ya sale tu contraseña. Entonces, le debes justamente evolucionar ya los tipos de escenarios de números numéricos a la hora de poder colocar, ¿no? Y también, los temas de los tokens, ¿no? Parte también de la captura que, digamos, también realizan, ¿no? Hacen la captura de los tokens para poder también ingresar a estos correos o servicios que se puedan tener, ¿no? En cuenta. Pues hay una pregunta que, bueno, sería imperdonable que no se hiciera porque, claro, en el actual contexto de la inteligencia artificial generativa y de los copilots, pues, además, esto es algo que se toca en uno de los puntos del informe del que hemos hablado al principio, pues, el tema del poder de la inteligencia artificial para la ciberseguridad es algo que está ahí. Contadnos cómo se está utilizando la inteligencia artificial precisamente para esto, para combatir el cibercrimen. Bueno, aquí también es disruptivo la aplicación de la inteligencia artificial. Está provocando, pues, que podamos emplear técnicas que antes era imposible, es decir, el acceso a billones, porque son billones de señales que podamos estar recibiendo diariamente. Tenemos la posibilidad de analizarlas, la posibilidad de construir un ecosistema todavía más seguro y más resiliente del que pudiéramos tener anteriormente. Además, ante un fabricante como pueda ser Microsoft, ante la gran cantidad de productos y servicios que está ofreciendo tan transversales en distintas áreas, esto nos ayuda todavía a tener más información y a poder cruzar todos esos datos creando este ecosistema que comentaba, que nos permita crecer en nuestra defensa y que la inteligencia artificial sea una herramienta más. Así como en la construcción de grandes modelos de lenguaje, los conocidos como LLM, que nos permiten automatizar y mejorar aspectos como puedan ser la inteligencia sobre amenazas, como pueda ser la respuesta y recuperación ante incidentes, el seguimiento y detención de posibles ataques, realizar pruebas y validaciones previas a que esto pueda ocurrir, la ciberconcienciación de nuestros compañeros, el que nos ayude a que todos estemos preparados como comentábamos anteriormente y que ninguno de nosotros podamos ser esa entrada, el gobierno, muy importante aquí también, el que pueda haber una gestión y una estrategia ante cómo abordar un tema tan importante como este y bueno, y gestionar el riesgo que siempre va a estar latente. ¿Quieres añadir alguna cosa sobre este punto? Un poco de lo que comentaba ahí este, y era bien, que es justamente avanzar rápidamente con los atacantes, los atacantes sabemos que utilizan la utilidad artificial hasta para construir malwares o digamos desarrollos que tal vez no son tan justificados y que la permite a cualquiera vulnerabilidad del caso, ¿no? Vamos a ir siguiendo en las siguientes láminas cómo podemos apoyarnos en estos escenarios y cómo combatirlos rápidamente, ¿no? Pues ahora lo estaba comentando Gabi, pero a mí me parece esencial formularos otra pregunta en vista de todo lo que estáis contando, Y es el tema del gobierno de todo esto que no es poca cosa. Más allá de implementar las soluciones de seguridad, ¿cómo puede una organización realmente coger el control de todas estas herramientas? ¿Cómo se gobierna todo esto? Que no parece fácil. Bueno, os vamos a contar cinco pilares básicos que nos parece estratégicos a la hora de afrontar este escenario, este gobierno, como estás comentando, Laura. El primero es el MFA, es algo que seguro que todos habéis oído en multitud de ocasiones, que es muy importante, pero es que realmente lo es. O sea, la identificación moderna con un doble factor que permita, que complique, ¿no? Que complique el acceso a nuestras credenciales es estratégico. El tema de roles, es decir, ¿quién tiene privilegios para acceder a dónde y a qué sitios? Y también con qué, durante qué espacio temporal va a poder acceder. También es muy importante, ¿no? El tener entornos libres de amenazas y riesgos, ¿esto cómo se consigue? Pues se consigue con una revisión continua, realizando recomendaciones, actualizaciones, es otra cosa que nuestros compañeros de sistema siempre nos están pidiendo que actualicemos nuestros equipos, que actualicemos nuestro software muy importante porque estas actualizaciones siempre vienen asociadas a riesgos que se han identificado y por lo tanto es una forma de acotarlos y la concienciación. Volvemos al tema de que es muy importante que todos entendamos que es un tema muy importante para que nuestras empresas no tengan graves problemas. Cuarto pilar, pues revisar continuamente los equipos de servicio, es decir, que tengamos servicios como un EDR, como pueda ser un framework, como pueda ser la encriptación de los discos, es decir, que los equipos tengamos identificados qué equipos se están utilizando, qué equipos no y como estaba comentando que estén siempre actualizados. Y un quinto pilar, pues ante la posibilidad de que realmente nos ocurra un problema, pues que tengamos una copia de seguridad automatizada, que esté lo más reciente posible y que nos permita restaurar el servicio lo antes posible, en caso de que finalmente consigan entrar. Esto es muy importante, lo que mencionas, la parte de recuperarse rápidamente, como le llamamos nosotros, la resiliencia. Después de un ataque le de justamente no estar o parte del negocio no pierda tiempo en las transacciones, ventas, servicios, siento que rápidamente una restauración de acuerdo al escenario se pueda restablecer, ¿no? Y justamente estos son los cinco puntos principales, esenciales, que cualquier organización debería de tener para, digamos, afrontar un escenario de gran subar de ser el caso, ¿no? Y acá, digamos, vemos parte de lo que hemos estado comentando, ¿no? cómo evitar o cómo llegar a ser el 99% para evitar estos inconvenientes de cualquier escenario, ¿no? De cualquier escenario. Entonces, acá podemos ver, ya sea desde habilitar un doble factor de autenticación avanzado, ¿no? Que te pida el tema de numérico, el tema de los principales escenarios del modelo 0-3, de identidad, datos, red, ¿no? Que nos puede ayudar mucho en ese tipo de escenarios, cumplimiento, tema de protección de los documentos, el tema ahora extendido de Microsoft toda la familia de Defender que nos puede apoyar en ese lado protección de la información, ¿no? Y acá es un buen punto en el caso que supongamos que hagamos el ransomware, nos piden cierto tipo de dinero, ¿no? Bitcoins, ¿no? Sería el caso para no exponer la data. Pero si mi data está protegida bajo un escenario de clasificación de datos, nadie, el atacante, aunque les ponga, nadie la va a poder abrir excepto la persona que yo le he dado permiso. Entonces, son varios puntos que nosotros ahí lo podamos apoyar en poder llegar a este tipo de escenario ideal para ustedes, ¿no? Y como siempre digo, las higienes, ¿no? El tema de la limpieza. Y acá, parte del día que justamente estamos en tendencia, ya vamos a iniciar con Microsoft copaylo en este tipo de figuras, ¿no? ¿No? ¿No me va a ver? Sí, así es. Y a modo de resumen, ¿no? De todo lo que estamos viendo y ahora a continuación veremos con más detalle, ¿no? Cómo, qué herramientas disponemos y cómo se puede utilizar. Pero, tres grandes titulares, ¿no? Uno, que tenemos más datos, como comentábamos anteriormente, tenemos más información, tenemos mejores infraestructuras para ejecutar todo esto, pues necesitamos más servicios y gracias a la nube, pues podemos acceder a estos servicios y podemos ejecutarlos cuando los necesitemos. Y tercero, que la innovación no para. Cada vez hay mejores herramientas, mejores servicios, disponemos de ellos. Un fabricante como Microsoft, pues no para de ofrecernos nuevas herramientas que, como comentaba, pues ahora a continuación veremos. Sí, porque yo creo que ahora que hemos explorado, ¿no? Todas las estrategias generales para tomar el control de la seguridad en las organizaciones, sí que estaría bien que nos enfoquemos en esos escenarios específicos que en Encamina conocemos muy bien, en los que nosotros tenemos más experiencia y donde podemos ofrecer soluciones a nuestros clientes que ya tenemos muy testadas. ¿Cuáles son esos escenarios? Los escenarios que ahora vienen como parte de la tendencia, ¿no? Que vemos en la siguiente lámina, son casi los escenarios de Microsoft el securítico Pailo, ¿no? Que abarca todos los productos de seguridad, ¿no? De Microsoft, ya sea de toda la familia de Microsoft Defender, de Sentinel, como un 100, como un SOA, toda la parte de clasificación, protección de los documentos, Microsoft Preview, ¿no? Toda la parte de administración de dispositivos, de políticas también de grupos, de GPOs, tenemos la parte de la línea de LinkedIn, ¿no? Y toda la parte de identidad que ahora se llama Microsoft Center, ¿no? Y como vemos, Microsoft Security Pailo, parte de la solución que también ofrece es multiprataforma como multicloud, ¿no? Entonces, también tenemos ese brazo extendido en demás escenarios para poder protegerlo, ¿no? En la siguiente lámina podemos ir viendo algunos escenarios, ¿no? Ahora, muchas organizaciones con el tema de 100, ¿no? Si hablamos del tema de seguridad, SOAR, ¿no? Tienen productos de terceros, pero acá vemos con Sentinel, ¿no? Entonces, el tipo de escenario es que cuando tu CyberSoft o tu SOF requiere cierto tipo de informes, más detalles del flujo de un atacante, ¿no? Entonces, tranquilamente con Sentinel, y ahora vamos a ver un video del proceso, ¿cómo tranquilamente puedo hacer un prompt, escribirle, hacer nuevas consultas y me da, ¿no? Desde un informe, incidentes, más detalles o cómo orientarme a poder solucionarlo, ¿no? Y esos son los tiempos que un analista de seguridad es muy preciado, también por la relación de cómo actuar rápidamente, ¿no? Entonces, acá con Mario Cicluto y Pailo va a ser en minutos, en medio de horas, tener toda esa herramienta, ese detalle de información para poder tomar las decisiones rápidas y evitar la propagación de cualquier infección, este, ataque de ser el caso, ¿no? Tenemos estos, ya, este, tres ejemplos en tres plataformas de productos diferentes de cómo se puede ir viendo, ¿no? Ahí tenemos cómo más o menos es la plataforma, ¿no? Entro en Mario Cicluto y Pailo, hago las consultas respectivas, ¿no? Ahora, claro, para yo acceder respuesta, como sabemos, debe haber información, ¿no? Información, ya sea de un ataque, información de los productos que yo voy a utilizar, si tengo 100, si mi servicio de 100 ya está almacenado los eventos, un año, seis meses, ¿no? Para que, digamos, se puedan hacer las consultas respectivas, ¿no? Entonces, previamente a esto, hay una capa de conexiones, este, almacenar la información para que tranquilamente cuando haga consulta con Pailo me pueda dar, Esos informes, ya sea desde un escenario de un ataque, un incidente que ha pasado, otros tipos de figuras que puedan pasar, ¿no? Entonces, este es un servicio que tranquilamente lo podemos ir apoyando, ¿no? Igual, parte de esto es Habilitación, aseguramiento del sector no seguro, ¿no? De Mac35 y de ahí ya vayamos al cirúrgico Pailo para que puedan ver, digamos, la eficacia con la información que ya tiene y cómo se vaya alimentando, ¿no? Entonces, acá vemos rápidamente un ejemplo de cierto tipo de escenario, ¿no? Como hemos visto atrás, informes, reportes, cómo puedo, tengo un tema de phishing de este directorio, cómo reacciono, ¿no? Entonces, nosotros tranquilamente le podemos apoyar a usted en llevar esto a cabo a su equipo o también administrarlos de ser el caso, ¿no? Eso sería, ahí irá bien y irá bien. Pues, compañeros, tengo que deciros que además de yo estar aquí haciendo dos preguntas, hay alguna persona que nos ha enviado su pregunta para vosotros, así que voy a proceder a leerosla. Sonia dice, ¿cómo puedo fomentar la conciencia de seguridad cibernética entre los empleados de mi organización? ¿Quién se lanza con esta pregunta? Me empiezo yo y, Jorge, me complementas. Tenemos un servicio de ciberconcienciación el cual está funcionando muy bien porque además de realizar unas sesiones en las cuales explicamos cómo hay que proceder ante las determinadas amenazas, lo complementamos con gamificación. Como sabéis, en Camina somos especialmente buenos en esta forma de gestionar los proyectos y es algo que es muy positivo porque hace que las personas tengan ese cierto pique y ante un tema que a lo mejor inicialmente a muchas personas pueda resultar aburrido pues terminan compitiendo por ver quién es el que sabe más y ayudando a que esta resiliencia que estamos hablando durante toda la sesión se produzca. Y en base de eso es ya las pruebas, ¿no? A ver si, digamos, validar que, digamos, estas personas han aprendido y evitar siempre el menor riesgo posible, ¿no? Y eso es bueno de iniciar, ¿no? Pues hay otra preguntita, esta es de Álvaro, nos dice, los desafíos de seguridad que habéis planteado son comunes en todos los sectores, en mi caso trabajo en sector industrial, ¿hay algún desafío relacionado con seguridad IoT ante el que debería estar especialmente alerta? Sí, bueno, como parte del informe también justamente hubo cierto tipo de porcentaje, ¿no? Como que los entre derechos de los dispositivos contaban con vulnerabilidades conocidas, ¿no? Entonces, parte de este tipo de escenario se puede, digamos, hacer un tipo de asesmas, revisiones con el marco de Feneforest, IoT, para poder, digamos, ver estos equipos, ¿no? Porque, digamos, son muy diferentes a lo que comúnmente se puede ver en tipos de incendios industriales y servicios o soluciones de terceros también, ¿no? Fenomenal. Pues, compañeros, se nos ha pasado ya prácticamente la media hora. Si queréis, podemos recuperar nuestros accesorios, por favor. Que los que se han incorporado tarde pensarán esto. Nos habían dicho que iban a venir disfrazados, muy bien. O sea, ahora, ya, aunque no tengamos mucha credibilidad en la despedida, pues no pasa nada. Lo importante ya lo hemos contado. Muy bien. De todas formas, Gaby, hay que decir que tú de vez en cuando hacías así para que se te viera. Sí, sobre todo, el cinco, el cinco. Bueno, oye, que esperamos, como siempre, que hayáis encontrado útil todo lo que os hemos contado, que os sirva para dejar de tener miedo, dejar el miedo a un lado y tomar el control de la seguridad en vuestras organizaciones. Y Jorge y Gaby, gracias. Nos quitéis los disfraces vosotros, que nosotros seguimos, que tenemos ahora una fiestecita de Halloween en el camino. Tenemos mucha faena esta tarde y esta noche. Seguimos en modo terror. Pues nada, gracias a todos, de verdad. Venga, hasta pronto. Nos vemos.